Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues yo tengo tu amor comprometido pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos De mi parte te devuelvo la promesa de adorarte Ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios Música Música De mi parte te devuelvo la promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no es con Dios Música 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 Música